Dos bolas mano derecha, el orden que he hecho. Aquí, exactamente igual. El orden que hemos hecho al principio. Dos bolas mano derecha. ¿Vale? ¿Preparados? Empezamos. Cambiamos mano izquierda con los de cabos, ¿no? ¿Profe? ¿Andrés? ¿A las 30? ¿Andrés? ¿Sí? ¿Sí? Cambiamos el 30. Sí, ya está. La verdad no pasa nada. ¿Temple? ¿No? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Profe! ¡Profe! ¡Suscríbete al canal! 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 Esp 230, Uchi! ... ¡Una pelota! ¡sí! Pero si era perdida en el principio, en plano y también... A ver, si la pelota pasó por ahí, si se caerá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, queda tiempo aquí! Ana, Raquel, Amelia, Alicia, Olivia. Primero, mano derecha. ¡Venga, junta! ¡No te salgas del plano! ¡Delante del bosque! ¡Delante del bosque! ¡Ahí! ¡Ahí, perfecto! ¡No, ahí está bien! ¿Por qué se tiene ahí? ¿Por qué se tiene ahí? ¿Por qué se tiene ahí? ¡No chocáis! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh, mirad! ¡Ahí está bien! ¿Sabéis hacer perfectamente bien, Madabares? ¡No os vais a mover del sitio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Nos pasamos, por mas! ¡Anonelito! ¡Muy bien! Esto es una progresión, ¿verdad? En el hueco que tiene José Miguel. Ahí. Ahí, ahí, está guay. Venga, muy bien. Venga, pues ya está, Alberto. Venga, afuera. Venga, pues paré. Venga, pues paré. Se ve, ahí. Sí, sí, ahí, ahí. Sí, se ve, se ve. Y ahora... ¡Vamos! ¡Vamos!